Ok, ahora sí. Bueno, pues muy buenos días chicos, sean bienvenidos a esta sesión ya de la semana número 3. El día de hoy, 22 de septiembre, vamos a trabajar con el tema teoría motivacional de Abraham Maslow y bueno, recordando que estamos en la materia de inteligencia emocional y manejo de conflictos. Bueno, ¿qué es lo que vamos a platicar acerca de la teoría de Abraham Maslow? Lo que vamos a estar checando es la actividad de esta semana, que es un cuadro sinóptico con su inferencia. Recuerden que deben de tomar su evidencia fotográfica. La evidencia fotográfica es a lo largo de toda esta sesión. No es muy larga, pero bueno, ustedes tienen que tomar sólo una fotografía mientras salgan ustedes y salga la diapositiva con eso es suficiente. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo que podamos dar a conocer los elementos que conforman la teoría motivacional de Abraham Maslow? Y bueno, ¿para qué queremos saber cuál es la teoría de Abraham Maslow? Para poder identificar primero a qué hace referencia. Y segundo, Alonso está muy feliz. Y segundo, para que podamos, este... ¿No me escucha? ¿Se escucha o no se escucha? Sí, me escucha. Sí, sí se escucha, sí. Ah, bueno. Déjenme digo a Demetri. Ok. Como les comentaba, vamos a revisar lo que es la teoría motivacional. De hecho, la teoría motivacional es como muy conocida. Se trabaja desde hace mucho tiempo. Vienen, pues, los escalones para llegar a la cúspide, que es una pirámide. Pero antes de que podamos hacer eso, vamos a responder tres preguntas. A ver, ¿quién me quiere compartir? ¿Qué es la agresión? Yo, yo, yo. A ver, ¿qué es la agresión, Alonso? A ver, bueno, la agresión es todo acto o acción verbal o físicamente que te puede dañar o lastimar a ti como persona. Ok. Ok. Gracias. A ver, este... ¿Quién quiere participar? ¿A qué se refiere la afiliación? ¿Qué es la afiliación? ¿O a qué hace referencia la afiliación? Recuerden que decíamos que la afiliación es o habla específicamente acerca de cuando nosotros nos unimos a otra persona, ¿sí? Y la última, donde dice, ¿a qué hace referencia el motivo del logro? El motivo del logro es específicamente todas aquellas acciones que nosotros realizamos para poder alcanzar lo que son nuestras metas. Y, bueno, vámonos con lo que es la teoría motivacional de Abraham Maslow. Para empezar, vamos a hablar quién es Abraham Maslow. Abraham Maslow es un psicólogo humanista que plantea una jerarquía de lo que son ciertas necesidades, donde él menciona que para poder llegar y alcanzar una meta requerimos al tener que cubrir ciertas necesidades. Su pirámide se maneja o se lee de la base a la cúspide. En la cúspide siempre van lo que son las metas y en la base, pues, son los escalones que nosotros debemos de ir alcanzando para poder llegar hacia esa meta. De hecho, no es como que lo maneje de, ah, pues, pequeñas acciones. No, sino va más por otro lado porque su pirámide es como cubre todas las necesidades, ¿sí? Entonces, aquí hace referencia Maslow porque él creía que el motivo más alto en su jerarquía es la autorrealización. ¿Qué es la autorrealización? Es cuando ya nos sentimos plenos, es cuando ya alcanzamos todas nuestras metas, cuando ya podemos continuar con otra meta, ¿sí? Ahora, de acuerdo a esta teoría de Abraham Maslow, los motivos superiores surgen después de que ya sean satisfechos los básicos. Es lo que les decía, es como una escalera. Su pirámide tienes que ir caminando, escalonando, hacia poder alcanzar a ese máximo nivel que es la autorrealización. Así lo manejaba él. Y vamos a ver cuál es la pirámide. Bueno, para empezar, la teoría motivacional de Abraham Maslow se manejan cinco niveles jerárquicos. Dentro de estos cinco niveles jerárquicos tenemos, de la base hacia arriba, les voy a comenzar a decir, las necesidades básicas o fisiológicas, donde se hace referencia a lo que es la supervivencia y lo que es, digamos, estas necesidades que se tienen que cubrir de manera básica, como el comer, como el dormir, de hecho, Abraham Maslow maneja la parte del sexo como una necesidad fisiológica. ¿Por qué lo manejaba? Y en esa época donde él planteó esta jerarquía, por la parte de la preservación de la especie. No crean que porque era un loquillo, sino es porque era por la preservación de la especie. ¿Vale? Entonces, obviamente, el tener sexo, pues, es para procrear. Así es como lo manejaba él en este ámbito. Después sigue la segunda jerarquía, que es la de seguridad. Y esta se refiere a la necesidad de que nosotros nos podamos sentir, pues, obviamente, seguros o protegidos en la vida. Esto podría ser en el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral. Inclusive con otras personas. Después tenemos el siguiente nivel, que es la filiación. La filiación es la necesidad que tenemos todas las personas de poder pertenecer a un grupo. Decíamos que normalmente cuando hay alguna situación, un terremoto, un temblor, una catástrofe, por decirlo de alguna manera, lo que hacemos es juntarnos con otras personas que nos apoyen a, pues, ser mejores en este aspecto. ¿Sí? Y que puedan aceptarnos tal y como somos. Por eso es que necesitamos afiliarnos. Por eso es que tenemos amigos. Por eso es que tenemos novia o novio o pareja. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos esta necesidad de estar, pues, con alguien. Excepto Alonso, él dice que él no tiene. Pero, bueno, amigos sí tiene. Entonces, tenemos que tener esa necesidad de que alguien nos acepte, ¿vale? Después ya tenemos el, digamos, el cuarto nivel jerárquico, que es el reconocimiento. Que son todas aquellas personas que nos aceptan que, pues, en este caso aquí se trabaja también el autoestima. En el reconocimiento es como la parte de que me acepto, de que acepto cuáles son las dificultades que tengo, mis alcances, en qué no soy tan bueno, pero para mejorar. No para decir, ay, yo no soy bueno en eso y usarlo como un justificante. No, sino para poder reconocer mis fortalezas y debilidades y de esa manera, pues, potenciar mis debilidades para que se conviertan en fortalezas. Y después, la aceptación con los demás. Digamos que aquí, en esta jerarquía del reconocimiento, va lo que es la autoestima y van las habilidades sociales. Es decir, la inteligencia intra e interpersonal. Esto es importantísimo que lo dejemos claro en esta parte del reconocimiento. Y ya por último, es la cúspide, el punto máximo para Abraham Maslow, donde decía que es la autorrealización. Él dice, si ya cubriste tus necesidades fisiológicas o básicas, si ya te sientes seguro, si ya te afiliaste con alguien o varias personas, si tienes el reconocimiento donde tú te aceptas como eres y los demás te aceptan, ahora ya es momento de estar autorrealizado. Él mencionaba que este es el punto máximo donde se necesita forzosamente lo demás para poder llegar a esta sensación de felicidad en la vida. Él hacía referencia a que la autorrealización es una sensación que tienen las personas o tenemos las personas para poder sentirnos bien, para poder sentirnos felices, que hemos logrado. ¿En qué momento se siente esto? Pues esto se siente cuando alcanzamos una meta, de verdad. Cuando pensamos que algo era imposible o nos costó muchísimo trabajo y al final lo logramos, se siente ese bienestar. Es solamente una sensación que está dentro de nosotros. Entonces, aquí precisamente hace referencia a eso. Y bueno, vamos a ver un poquito más a profundidad lo que son cada una de las jerarquías. Acuérdense que estamos de la base hacia arriba, ¿sí? Porque así se lee. Las necesidades fisiológicas decíamos que son las que implican pues la supervivencia, donde viene el poder respirar, el comer, el beber, el vestirnos. Y bueno, decíamos que la parte sexual. Y aquí nos dice que, por ejemplo, una persona que cuenta con la ropa adecuada para cubrirse del frío en invierno puede alimentarse también de manera adecuada. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos cubrir todas las necesidades, no solo una. Y eso es lo que nos comentaba Abraham Maslow. No puedes decir, ah, pues ya cubrí una necesidad fisiológica y con eso es suficiente. No, tienes que cubrir varias necesidades fisiológicas. Y también, si una persona está en la calle, está pasando frío, lógicamente ya no está llegando o alcanzando la parte de la supervivencia. Entonces, aquí es un todo. Tenemos que trabajar un todo dentro de cada una de las etapas. Después de esto, tenemos pues las necesidades de seguridad. Que como les decía, esto no solamente involucra que nos podamos sentir seguros con una persona, ¿no? Si no, realmente tenemos que sentirnos pues independientes, autosuficientes. Es cuando, en este caso, por ejemplo, una persona tiene el techo donde dormir, tiene la suficiente salud para trabajar, tiene el poder para pagar una renta. O sea, se considera una persona que ya está cubriendo esta necesidad. Y por el contrario, existen personas que no tienen la posibilidad de cubrir una renta, de estar viviendo en un lugar pues cómodo. Aquí las necesidades de seguridad van relacionados no solamente con el ámbito personal, sino también con el ámbito laboral. Requerimos tener un lugar donde estemos trabajando, pero donde realmente no estemos pensando de, híjole, ya a ver si mañana todavía sigo en este trabajo, sino también tener esta necesidad de seguridad laboral. Y obvio está relacionado con la parte económica. Ahora, después de esto tenemos las necesidades de afiliación. Decíamos que la afiliación pues es cuando nosotros queremos pertenecer, queremos ser aceptados, queremos ser valorados por otra persona u otras personas, ¿no? Y para esto pues es que tenemos los grupos de amigos, tenemos lo que son las parejas, tenemos lo que son las familias. Y poder confiar en esas personas pase lo que pase, porque realmente la afiliación es un conjunto de sentimientos y de valores como la confianza, la honestidad, el apoyo, la colaboración. Es cuando damos y recibimos. Y bueno, también pasa el otro ámbito, ¿no? Una persona que no está satisfecha con esta necesidad, pues lógico, se siente sola, se siente aislada, se siente poco valorada. Entonces, recuerden que nosotros somos seres sociales. Y como seres sociales requerimos estar en contacto con otras personas. Y que las otras personas digan, ah, mira, y ya vas bien, échale ganas. Es decir, que realmente estemos sintiéndonos que le importamos a alguien. Obviamente, en gran medida apoyan nuestra familia a este aspecto, porque ellos son los que nos apoyan, son los que nos impulsan a continuar, ¿no? En la mayoría de los casos, porque en otros les han de decir, no, salte ya de la escuela, deja de perder el tiempo. Pero bueno, depende mucho aquí también del esfuerzo que nosotros estemos realizando. Y al final, pues la satisfacción, como decía Abraham Maslow, en cuestión de la autorrealización, pues va a ser lo genial, esa sensación de bienestar. Después, ya la cuarta, tenemos lo que son las necesidades de reconocimiento, donde decíamos que estas necesidades, pues obviamente ya tenemos que haber pasado por las anteriores. Y un claro ejemplo es que cuando una persona es feliz, se desempeña de manera eficaz en su trabajo, lo hace con gusto, lo hace contenta, lo hace contento, se nota. Por ejemplo, ustedes pueden notar, a ver, ¿qué maestro les da clases así como diciendo, ¡Uy, chalas, no! Hoy sí no tenía ganas de levantarme, ¿no? O ¿qué maestro les dice, ¡Ay, no! Y fíjense que esto está así, y vamos a hacerlo de esta manera. Y entonces ustedes se dan cuenta cuando a una persona le gusta el trabajo, ¿no? ¿Todos tenemos días malos? Claro, claro, y es válido, porque somos seres humanos. Los maestros, ustedes como estudiantes, no por eso dejan de tener días malos, o no tienen que tenerlos. Claro que sí los tenemos. ¿Cuál es la situación aquí? Que cuando nosotros nos sentimos reconocidos, cuando nosotros nos sentimos seguros de sí mismos, lo demostramos. Y cuando no, también se demuestra, o sea, también se nota. Se nota una persona apática, se nota una persona que no le gusta su trabajo, se nota una persona triste, se nota una persona que no, que tiene la autoestima baja. Es por eso que nosotros solitos debemos de trabajar. Hoy no me fue tan bien, este, me regañaron, no sé, cualquier cosa, pero mañana es otro día. Mañana tengo otra oportunidad de volver a continuar, de volver a iniciar, ¿sí? O como dicen, a lo mejor hasta diciendo, pues sí, hoy pasó ya, total, o sea, nos vamos con lo que sigue, tampoco nos enfrascamos en una cosa. Porque al final es eso, al final no podemos estar pensando en el pasado ni pensando todo el tiempo en el futuro, sino tenemos que ser un punto medio, donde digamos, me siento bien con lo que estoy haciendo, hoy no me funcionó tanto, hoy me levanté con el pie izquierdo, pero bueno, tengo la oportunidad de, pues ya, me lavo la cara y pues va a pasar, o sea, no es como que sea algo malo. Y de esa manera, pues acuérdense que el reconocimiento primero está en nosotros. Yo no puedo pedir amor si no lo sé dar. Entonces aquí pasa lo mismo, yo no puedo exigir algo si yo no lo estoy dando. Bueno, en teoría o moralmente no debiese ser. Sin embargo, pues sabemos que a veces sí lo demandamos. Pero también es lo que les decía, hay que reconocer nuestra labor, hay que reconocer el trabajo que ustedes hacen. A veces sé que es difícil que los demás les digan, ah, oye, Alonso, lo hiciste súper bien, está bien genial tu programa. O Ana Bella, hoy eres la persona más puntual del mundo. Es decir, son cosas que a veces no hacen las otras personas. Pero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros solitos, decir, no, hoy me quedó bien padrísimo mi trabajo. O sea, ni mandado a hacer. Es decir, tú solito darte esos ánimos, reconocer tus logros, reconocer tu trabajo. Hoy, porque pues obviamente hiciste algo que posiblemente pensaste que no lo ibas a hacer o otras personas no lo hicieron, ¿no? Puede ser, no sé, se me ocurre luego cuando los veo que están compartiendo los ejercicios, que yo de plano sí digo, oh, por Dios, yo no le entiendo nada. Pero me alegra porque digo, guau, entre ellos se explican, se entienden. O sea, son cosas bien padres porque al final, pues están transmitiendo eso que saben, ¿no? Y bueno, creo que eso es muy, muy válido. Y de ahí llegamos a esta puntita que es la autorrealización. Y en esta autorrealización ya es cuando nosotros decimos, bueno, pues ya estoy bien, ya estoy feliz, ya soy independiente, ya soy una persona que tengo confianza en mí mismo, soy una persona exitosa. Cuando ya dicen, cuando digamos ya la felicidad los empieza a inundar, ¿no? Les gusta ayudar a los demás, tienen una mente abierta, respetan las ideas, las opiniones, las mismas, van aprendiendo. En este punto es cuando ya reconocemos que no por el hecho de haber terminado los estudios ya lo sé todo, sino que realmente pues siempre estamos aprendiendo. Siempre estamos aprendiendo, yo me preocupo mucho por las demás personas, ayudar. Yo siempre he dicho de qué sirve que a lo mejor una persona sea una eminencia si no comparte. O sea, no sirve absolutamente de nada. La vida es para que estemos compartiendo lo poco o mucho que sepamos. Todos somos buenos en algo, en una cosa mínimo, en una cosa. Hay que compartirlo. A alguien le va a servir esa mínima cosa que yo sé. Entonces, aquí pues tenemos que estar como pues ya en esta felicidad plena. Y bueno, tenemos, aquí está ya la pirámide ya formadita, digámoslo de alguna manera. Les decía, nosotros nos situamos aquí abajito y de aquí comenzamos a ir escalonando en cada una de las jerarquías de Abraham Maslow. Y cuando llegamos aquí a este punto máximo, si se dan cuenta, viene este, no sé cómo se llama este, que es el de, ¿cómo se llama? De cuando se gradúan. No sé si este es la toga o es el birrete, pero bueno, es que siempre dicen toga y birrete, pero el sombrerito no sé qué es el. Birrete. Ah, pues birrete. Birrete. Gracias. Entonces, en el birrete, ¿qué quiere decir esto? Que el terminar una carrera forma parte de una autorrealización. Bueno, porque bueno, ustedes lo están viviendo en carne propia lo que es ser estudiante, que no es sencillo. Muchos, pues obviamente toman decisiones que no están tan bien y obviamente por eso se van atrasando en esa meta. Sin embargo, pues aquí lo importante es no rendirse. Continuar hasta el final, porque cuando terminen su carrera, cuando ya sean ingenieros en sistemas, siempre he dicho, los únicos beneficiados son ustedes. Al final, porque luego me pasa, bueno, en lo personal me pasa que les digo a mis hijas, hagan esto, hagan el otro. Y luego me dicen, ay, es que yo no quiero estudiar, es que yo no quiero hacer la tarea. Y yo digo, han de pensar que si ellos hacen la tarea yo me beneficio o me pagan más o no sé. O sea, al final creo que como hijos, como estudiantes, no nos damos cuenta que el único beneficiado o perjudicado somos nosotros y que las demás personas simplemente nos dicen, hazlo, entrega, revisa, lee, duerme temprano, no sé, nos empiezan a orientar. Pero a veces nosotros creemos que, ay, pues lo hacen por, no sé, por cualquier cosa. Pero en realidad eso solo lo vemos hasta que ya estamos grandes. Eso sí se los puedo decir. Ya hasta que estamos del otro lado sabemos que no, pues realmente nos lo decían por nuestro bien. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a platicar ya la siguiente semana? Vamos a platicar las teorías de las emociones de James Lang, Canombard y Satcher y Sinker. Son tres teorías muy interesantes donde nos hablan cuál es el proceso para llegar a una emoción. Y bueno, esto es lo que vamos a platicar la siguiente semana. Les encargo muchísimo que quienes tengan la oportunidad puedan revisar estas tres teorías para que, obviamente, si ya venimos leídos, pues va a ser mucho mejor y pues van a poder participar mucho más. ¿Qué es lo que vamos a hacer esta semana? Eso es importantísimo. Esta semana vamos a realizar un cuadro sinóptico con inferencia y un cuestionario que les voy a mandar. Son, me parece que cinco, siete preguntitas. Está muy cortito. Lo van a tener que realizar más el cuadro sinóptico. Entonces, todavía no he subido la actividad del cuadro sinóptico y del cuestionario y la parte de la foto ya está para que ustedes ya la puedan subir terminando la sesión lo más pronto posible antes de las once de la mañana. El día de hoy queda lo que es su trabajo del cuadro sinóptico para que igual tengan el tiempo. Recuerden que el día máximo para entregar son los jueves. En este caso, este jueves 24 de septiembre, 23.55 horas. Y cualquier situación que ustedes tengan, recuerden que nosotros tenemos nuestras sesiones todos los martes de 9 a 10 de la mañana. Y también hay otras sesiones por si en algún momento quieren conectarse, quieren platicar para cualquier tema. Aquí no es exclusivo de lo que es la materia. Dos martes también de 6 y media a 7 y media. No olviden y tengan muy muy presente lo que son las ponderaciones. Por favor, recuerden que las tareas es el 55%, las participaciones en las sesiones es el 15% y el examen es el 30%. Hace rato antes de que llegaran todos los demás compañeros, estábamos platicando que al parecer ya nada más falta esta y la otra semana y ya las siguientes ya son parciales. Entonces, pónganse bien, bien abusados porque ven que luego los maestros de pronto nos dan ganas de pedirles trabajos a lo loco ya casi al final. Ya cuando va a ser el parcial y se les carga a ustedes mucho la mano. Entonces, pónganse bien listos, vayan preguntando a sus maestros. Si tienen pendientes, también vayan diciendo, oiga maestro, puedo entregarle este pendiente. Sabiendo que, pues, hablando nos entendemos todos. Y cualquier situación, estoy para servirles. Tenemos nuestro grupo de WhatsApp, tenemos lo que es el correo electrónico, las sesiones y la plataforma. No sé si tengan alguna duda, chicos, señorita, alguna situación que con mucho gusto podamos ir platicando. No, profa. No. Ángel. Otro ángel. Sí, ahorita que ya termina. Ah, vale. Illán, Víctor. No, nada. Bueno, otra pregunta. Sí, ahorita que termine. Ok, dime, dime, dime. ¿Qué pasa, Ana, Bello? En cuestión de las calificaciones, bueno, ve que yo todavía tengo el problema de mis calificaciones del segundo 4, ¿sí las van a modificar o ya no? Bueno, se supone que sí. Deja, termino la sesión para que podamos platicar, ¿va? Muy bien, gracias. Sí, bueno, ¿alguna duda de lo que es la materia, no? No. Ah, vale. Bueno, pues muchas gracias. Todo bien. No se desconecten, para que ahorita platiquemos, ¿va? Vale. Bye. Adiós.